Un niño de su cariño, me dio un beso tan sincero, que al morir, si acaso... La picatilla, Manuel. Yo quiero ver... Sentir el beso del niño. Sentir y repito, eso es sentir amor por la profesión, sentir amor por enseñar, por educar, por que otras personas tengan la oportunidad de aprender. Ellas lo hicieron primero y transmitieron sus conocimientos, que es lo que estamos haciendo en estos momentos nosotros. ¿Cómo usted se llama, directora? Yo me llamo Edith Barroso Alejo. ¿Hace cuánto tiempo usted está en...? Tengo 44 años de servicio. ¿Por qué no le cantamos el mismo alfabetización? Para que vean que ustedes se lo saben. ¿Lo saben? No. 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 Tengo 92 años. No? No. 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 Abajo imperialismo, arriba libertad, que pasa toda Cuba a la luz de la verdad. Cuba, Cuba, estudios, trabajo, sin aplicativa, manual, alfabetizar, alfabetizar, venceremos. Gracias a todos ustedes. Vengan a las alfabetizadoras para que vean que nosotros las tenemos muy presente. ¡Ay, qué bien! Y muy presente las tenemos. Miren, son lindas todas. Déjame leer, déjame cantar para que vean que ellos se salen, que no se domina ese tema. Eso ha sido una sorpresa muy preciosa. Es una sorpresa muy linda. Gracias por el recibimiento. Te amo el lindón, la alfabetización. Sí, porque aquí en esta escuela se dan matutinos preciosos, muy buenos, miren, sin ninguna autosuficiencia. Cuando llega la jornada del educador, entonces, después que cantamos el himno de la escuela, entramos a las aulas cantando el himno de la alfabetización. Ellas se lo cantaron y se quedaron ellas. Sí, precioso. Es que esto es como vida. Este grupo, para que ustedes lo sepan, este grupo ha mejorado grandemente, no solo en el aprendizaje, sino que había niños que no les gustaba participar mucho de los matutinos y ya participan. Incluso, había un niño que no era pionero y este curso se incorporó como pionero, lo que él tuvo que retirarse temprano. Pero eso fue para nosotros ese 8 de octubre, en la imposición de la pañoleta de primer grado, colocar una pañoleta roja a un niño. Creo que hacía años que eso no sucedía en Cuba. Y es precisamente de esta hora. Ese niño estaba loco por ser pionero y su mamá. Hablamos con ella, la maestra hizo un trabajo muy lindo y la mamá accedió a que el niño se hiciera pionero ese día. 8 de octubre del 2017. Comenzando el curso escolar, gente que viene. Le vamos a hacer el rap de la maestra, pero Lilia no vino. A ver, tenemos un rap montado, un número, un número cultural. ¿Esos son recursos de enseñanza? Sí, de enseñanza, muy lindo que entraron en este curso. Entraron en este curso, lo utilizan el tercer grado, cuarto grado. Son muchos, como no tenemos un laboratorio como tal. Interesante. Sí, es muy interesante. Esos son los planes. ¿Sabes lo que es un eclipse? El eclipse solar es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y el de sol es cuando la tierra se interpone entre la luna y el sol. ¿Y a qué lo puedes hacer? El mío, Manuel López León. Ya no hay David, no chabamos a nosotros. Giovanni Morales Prado. Liz María Berriel Pérez. Kelin Valdés Cedeño. Adián Aguileras Pérez. Dani Fernández Bendógui. Dani Fernández Bendógui. Kevin Samuel Consuelo, Miranda. ¿Cómo? Kevin Samuel Consuelo, Miranda. Gracias. Gracias. Que tengan salud. Que tengan salud. Precioso, precioso. Llevar la luz de la enseñanza a todos los rincones de un país. Eso es alfabetizar. Un niño de su cariño me dio un beso tan sincero. Que al morir, si acaso muero, sentiré el beso del niño.